Hola, ¿qué tal amigos de Link Sinaloa? ¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy en la sindicatura de Quilá, en el municipio de Culiacán, donde este viernes 2 de febrero de 2024, pues se conmemora el Día de la Candelaria aquí en esta comunidad. Es una fiesta muy tradicional, décadas de que se viene celebrando en honor a la Virgen de la Candelaria, y como pueden observar, es una gran fiesta, una gran fiesta aquí en esta comunidad, con muchas actividades deportivas, cabalgatas, peregrinaciones, misas, y pues un gran flujo de personas que se está registrando este viernes en el Día de la Candelaria. El día de hoy, desde muy temprano, se registró pues esta carrera ya también tradicional, la carrera de la Candelaria, es una carrera de 21 kilómetros procedente de la sindicatura del Dorado, que tuvo su fin aquí en esta cabecera municipal de Quilá, en el que participaron pues atletas nacionales, locales y también internacionales, algunos kenianos que también tuvieron alguna participación, y pues esta fiesta ya lleva décadas, décadas de celebrarse aquí en esta comunidad de Quilá, Sinaloa, y donde pues se venera el día de hoy a la Virgen de la Candelaria. Pues este es el acceso a la iglesia de aquí de Quilá, como pueden observar, cada año es pues insuficiente el espacio al interior de esta parroquia, la gente pues se queda desde afuera, escuchando la misa, cada hora se está oficiando misa, y le traen pues diversas ofrendas a la Virgen, flores, veladoras, diversas ofrendas pues a esta Virgen que el día de hoy se le venera aquí en Quilá, y vean ustedes la cantidad de personas que están en este momento intentando ingresar a esta parroquia de Quilá. Hola, ¿qué tal? Les saludamos a todos ustedes, soy el Padre Iván, párroco de aquí de Santuario de Nuestra Señora de Quilá. Hoy, esta fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, pues celebramos a Nuestra Madre Santísima de Quilá. Desde 1963 se consagró este pueblo con el nombre, ¿verdad?, de Nuestra Señora de Quilá. Y nos honra, ¿verdad?, para que Jesús, luz del mundo, ilumine nuestras vidas, y Nuestra Madre Santísima nos alcance las gracias del cielo. Que Dios me los bendiga, mucho gusto. Y nuevamente, Padre, muchos creyentes, muchos fieles a la Virgen el día de hoy. Sí, fíjense que hemos recibido 45 parroquias de Nuestra Dioses de Culiacal, y alrededor más o menos, ahorita el conteo que llevamos, llevamos ya 80 mil peregrinos que han venido. Muy bien. Pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a todos y vénganse, aquí los encontramos. Ahí está, ok. Muchas gracias, es el Padre Iván de aquí de la parroquia de Quilá, pero vean ustedes. Van a empezar ahorita con la misa, con las autoridades municipales, pero vean ustedes la cantidad de personas, sobre todo de mujeres, que vienen, pues, a venerar a esta Virgen, pues, en este día tan especial para los quilenses y para los indolenses. Pues así, amigos, como hay muchas personas, muchos fieles, muchos creyentes que vienen el día de hoy, pues, aquí a Quilá, aquí traen el niño de Dios, vean, aquí lo traen en esta carreola. Eh, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, ¿por qué traen al niño de Dios? Para bendecirlo. Ok, ¿cuánto tiempo tiene viniendo y trayendo lo que es? Desde que mi mamá estaba en vida. Eso, en vida. ¿Por qué traen? Porque creemos en la Virgen y somos, mi mamá es desde aquí de Quilá. ¿De aquí de Quilá? ¿De dónde viene usted? Del Dorado. Del Dorado. Sí, y veníamos cada año a verla, a estar aquí con la Virgen, a dar la vuelta. Creemos en ella, en el Sagrado Corazón de Jesús, en todos los santos, es todo, nada más. Muy bien. ¿Han recibido milagros? Gracias, sí, sí, sí hemos recibido milagros. ¿Qué le han pedido? Pues le hemos pedido muchas cosas, que un hermano tuvo un accidente muy feo y nos decían que no iba a vivir, que no iba a vivir. Y nos venimos a pie desde el Dorado hasta aquí a cumplir la manda y gracias a Dios lo tenemos toda vida. ¿A pie este viniendo? A pie. ¿Cuánto años tiene este niño? Tengo dos años con él que lo compré, dos años, tres con este. Muy bien. ¿Su nombre cuál es, señora? María de los Ángeles Mesa Gallegos. Ándale, pues ahí está nuestra amiga María de los Ángeles Mesa Gallegos del Dorado, que aquí trae pues al niño Dios, ven. Lo traigo aquí porque no puedo caminar. Ándale. Ahí lo llevan en la carrera, se la quitó al niño, al bebé. Se la quité al bebé. Era nada más. Pues bueno, es parte de la tradición que tienen muchas familias de aquí de la región y del Estado, pues que vienen a posar esta iglesia este día 2 de febrero, el Día de la Candelaria, donde también pues se conmemora pues el pago de la manda de los tamales, se consumen muchos tamales aquí durante estas fiestas. Y pues la gente sigue viniendo, sigue llegando. Muchísimas personas de diferentes partes del Estado que vienen pues a venerar a esta Virgen tan recordada y tan querida por muchos inolvences, por muchos mexicanos. ¿Trae el niño ahí? Sí, ya lo traigo. ¿A qué lo trae? ¿A qué lo trae? Lo traigo todos los años a que lo bendizca. Bendizca. Para que nos cuide todo el año. Todo el año. Ándete pues. Oiga, ¿de dónde viene esta...? De Culiacán. De Culiacán. Vengo de Culiacán. ¿Y la costumbre de traerlo? Todos los años tengo esa costumbre. ¿Cuántos años tiene? Ay, pues, ¿qué le diré? Unos 40 años. 40 años. ¿Por qué traerlo? ¿Ande? ¿Por qué traerlo? ¿Por qué traerlo? ¿Por qué traerlo? ¿Por qué traerlo? Sí. Y mis tíos también, porque son de esta región. Ándete. Así es. Bueno, amigos de Lenk Sindalua, aquí pues hay muchos feligreses a muchos creyentes que vienen pues a esta parroquia a bendecir imágenes como esta señora. ¿De dónde viene usted, señora? De Mazatlán. De Mazatlán. Ok. ¿Y por qué venir hasta aquí, señora? Porque venimos a... Prometimos traer al niño. ¿Al niño? Sí. Ah, ¿por qué? Porque cuando nació, nació enfermo. Ah, ok. ¿Y qué le pidieron a la feligresía? Que se lo íbamos a traer cada año. ¿Y qué le parece esta tradición, esta fiesta? Muy bonita. Muy bonita tradición. ¿Cada año viene? Cada año. ¿Y cómo ve ahora este año mucha gente? No, sí hay mucha gente. ¿Más que en otros años se ve venir? Ahorita se ve un poco menos, pero tal vez porque es temprano. Pero siempre viene mucha gente. ¿Qué decirle a toda la gente que a veces no creen en las vírgenes, en los santos? O sea, hay que creer en los milagros que hacen, porque sí los hacen. ¿A usted le inculcaron creer en la sangre? Sí, nosotros sí detenimos. Andrés, pues ahí están nuestros amigos de Mazatlán que vinieron el día de hoy aquí a Aquila, pues a cumplir esta promesa que le hicieron a la Virgencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues así la fiesta aquí en Quilá, amigos de Link Sinaloa. Mucha fiesta, hay mucha verbena, hay mucho que ver, mucho que comer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, señor Pedrino. ¿Qué nos vemos desde Quiliacán, Sinaloa? ¿De Quiliacán, bien usted? Sí, así es. Andale. Tenía una peregrinación a darles gracias a nuestra última madre, Virgen. ¡De Quilá! Andale, ¿cuántos años tiene viniendo, señora? Yo ya tengo como unos 25 años viniendo cada año. ¿Cada año? Cada año venimos. Y aquí estamos, muy contentos de acabar de concluir la misa. Así es. Y muy formidable que hayan venido los padres de allá de Aguaruto, que se hayan sumado a esta fiesta. ¿30 parroquias que vinieron, no? El día de hoy. Sí, yo, bueno, yo conté como unos 15 allá adentro, pero pues hay como unas 30 parroquias que se sumaron a esta fiesta. ¿Por qué venir cada año, señora? Por darle gracias a nuestra Santísima Madre, Virgen María, en la representación de la Virgen de la Candelaria. Darle gracias por la salud, por el amor, por la amistad, por todo lo que Dios nos regala por medio de su intercesión. La verdad que es maravilloso sentirse uno tan agradado de que lo escuchen la Santísima Madre, Virgen María. Y en ese tenor venimos toda la gente. Así es. Hasta luego. Pues es una fiesta religiosa muy grande, ¿no? Una fiesta religiosa con muchos. Y luego los caballerangos que duramos una hora para poder pasar también tanto regocijo. Así es. Lo merece, lo merece. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues así, amigos de Link Sinaloa, muchísima gente que el día de hoy se encuentra aquí en Quilá. Hay cabalgata, hay hubo maratón, medio maratón en la mañana, hay baile, hay música, hay banda, hay de todo. Y como pueden ver, está sonando la banda. Pues las mañanitas a la Virgen aquí en la Sindicatura de Quilá. Amigos de Link Sinaloa, muchísimas gracias. Así les vamos a pedir este video. No nos podemos ir sin saludarlos. Y mandarles un saludo desde aquí de Quilá, Sinaloa, donde año con año pues se les festeja a la Virgen de la Candelaria en su honor. Amigos de Link, muchísimas gracias. Y hasta pronto. Saludos desde Quilá, Sinaloa. Saludos desde Quilá.